Rildo Rojas te está presentando Taki Perú Yo no sé por qué tú me haces llorar Yo no sé por qué tú me haces llorar Si sabes muy bien que yo te quiero Si sabes muy bien que yo te amo Escucha, escucha Yo no sé por qué tú me haces llorar Yo no sé por qué tú me haces llorar Si sabes muy bien que yo te quiero Si sabes muy bien que yo te amo Ya no más lágrimas, Rosita, ya no Este es mi corazón, ya no entiende Este es mi corazón, no comprende Este es mi corazón, ya no entiende Este es mi corazón, no comprende Este es mi corazón, ya no entiende Este es mi corazón, no comprende Este es mi corazón, ya no entiende Este es mi corazón, no comprende Yo no sé por qué tú me haces llorar Yo no sé por qué me haces sufrir Si sabes que yo te quiero Yo no sé por qué tú me haces llorar Yo no sé por qué tú me haces llorar Yo no sé por qué tú me haces llorar Yo no sé por qué tú me haces sufrir Si sabes muy bien que yo te quiero Si sabes muy bien que yo te amo Así es la vida, así es la vida Este es mi corazón, ya no entiende Este es mi corazón, no comprende Este es mi corazón, ya no entiende Este es mi corazón, no comprende Yo sigo a la fiesta Vete si tú quieres ir Vete si quieres matarte No pienses que voy a rogar No pienses que voy a llorar Vete si tú quieres ir Vete si quieres matarte No pienses que voy a rogar No pienses que voy a llorar Mucho cariño para la familia González Cayupe Para Raúl Carreras Y Nelly Cayupe Nos apatea Toca, toca con sentimiento José Luis Cabrera Por algo es el único pues O si no escucha, escucha Para muestra Ese toquecito ¿Cómo lo ves? C-R-C Producciones De la mano de Nelly Producciones Siempre amigos La nueva caramera y cervecera Tu dulce churita del folclor Rosita Cayupe Pero por Dios Que sale de mal día Y seguimos aquí en Taki Perú El canto del Perú Amigos, siempre con la buena música Siempre los artistas presentes, vigentes En la buena difusión de nuestra música Tu dulce chinita del folclor En esta oportunidad desde Cerro de Pasco Nos visita Rosita Cayupe ¿Cómo estás? Muy buenos días Bienvenida a Taki Perú Muy buenos días, Rildo Aquí contenta, ¿no? Por estar en Taki Perú Y también felicitar aquí a nuestra amiga Joyita del Amor Por el día de su cumpleaños El día sábado 29 Hoy, 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 hoy sábado Claro, hoy día sábado 29 Después de cantar, te alistas y ya vas a la peña Claro, así es Estaremos bailando con Stalin Manrique Lizel Lázaro y muchos Robert Pacheco, Dani Mendoza Buenos artistas Justamente en este evento Por su cumpleaños de la Joyita del Amor ¿No? Claro, exactamente, Rildo Qué bien Nos presentas un nuevo disco Justamente del cual estamos apreciando Me Haces Llorar Es un disco que hace poco lo has grabado, ¿no? Claro, es recién hace poquito Primicia Calientita de Rosita Cayupe Calentito, del horno sale aquí en Taki Perú Y es importantísimo, Rosita No sé qué proyectos para este año No sé cuándo es tu aniversario ¿Dónde te vas a presentar? Todo lo que quieras dar a conocer al público Bueno Ahora el 30 de junio Estaba invitada, ¿no? Pero ahora que vamos a bailar con la Joyita del Amor Estaremos el 29 Van a estar presentes ahí Claro, hoy día sábado 29 Estaremos con la Joyita del Amor Ahora en julio Ya El 5 de julio estoy yendo para Huancabelica ¿Huancabelica? Sí, para Huancabelica ¿Qué parte? ¿A la misma capital? No, estamos por Acoria Acoya Acoria, ajá Saludos para la gente de Acoya De Acoria, la gente de Yauli De Escuchaca, para toda esa valla de Huancabelica Por supuesto Bueno, tienes ya tres años en la música Eres de Cerro de Pasco Los cheleros del escenario Es el marco musical que te acompaña Y bueno, ¿a qué teléfonos te tienen que llamar? Pues para que te contacten O para que te contraten Bueno, contactos con Rosita Cayupe Es al 99-5504-693 Solo contratos Solo para contratos Así que llame a estos teléfonos que están saliendo en pantalla Y bueno, nos iniciamos, repito, con Me Haces Llorar Y bueno, antes de despedirte yo quisiera que presentes este tema que dice Lejos de Ti Y siempre saludando pues a toda la gente A las miles de personas que nos ven en este tu canal Alfa Televisión y Portaqui Perú Bueno Rildo, saludos, mis cordiales saludos para público televidente del norte, centro y sur Especialmente para una gran amiga Lourdes Buendía Que ella radica por el Callao Ah, qué bien También para los padrinos de Chosica, la familia León Morales También saludando a nuestra amiga también Que es también artista, ¿no? Juanita Quispe El amiguito que es Oscar Quiñones Y bueno, ¿no? Para todos los amigos de Rosita Cayupe Qué bonito Bueno, entonces Rosita siempre prometiendo regresar a Ataqui Perú A ver, despídete pues de tu público Que siempre, siempre está preguntando por ti Y apreciando tus temas Bueno, muchísimas gracias al público televidente Por, de repente, ¿no? Abrirle sus corazones a Rosita Cayupe Tu dulce chinita del folclor Y bueno, con todos los artistas invitados Continuamos aquí en Ataqui Perú El Canto del Perú Las disqueras más grandes del Perú Ani Producciones Y C RC Producciones Se juntan para presentar A la nueva talentinera y estrella de cera Rosita Cayupe Te fuiste Te fuiste lejos de mí Me dejaste por otro amor De especialmente lo que te puede No, no te fuiste lo que te pedían De mi gran amor Sé que volverás Yo sé que volverás Con otra vez Ya no habrá Oportunidad Para nuestro amor Te fuiste Te fuiste de mi lado Pero a mí Eso no me interesa Vamos Rosita Bien dice el dicho El que se va que se vaya Y al que viene Se le recibe Te fuiste Lejos de mí Me gritaste Por otro amor Me destrozaste mi alma Con tu odio Y yo que te entregaba Todo mi amor Pensando que Tú me querías libertar Pero tú solo jugabas Con mis sentimientos Para mi grande Es amigo de Fulro De Saguadero Santa Cruz Cochabamba Y toda Bolivia Te repetirás Te repetirás De mi gran amor Sé que volverás Yo sé que volverás Conmigo otra vez Y ya no habrá Y ya no habrá Oportunidad Para nuestro amor Sé que pronto volverás Sé que pronto volverás Arrepentirás Arrepentirás Te repetirás Te repetirás De mi gran amor Sé que volverás Yo sé que volverás Conmigo otra vez Y ya no habrá Oportunidad Para nuestro amor Oye Baila así Goza así Toma así Unita más Unita más Unita más ¡Ay, ay, ay! Patrocitia Cayupe Vamos, vamos Rosita Alegría, alegría Ahora te toca a ti Con el sabor Y mucho amor Arriba, arriba, arriba Los vasos, los vasos Arriba Así, así, así Lourdes, buen día ¿Cómo se asegura? Vas oyendo Puedo al final Que el gasto ya está hecho Para Huancayo Mis hermanos De Huancabelica y Acucho Apurima ¡Allá vamos! Rosita Cayupe ¡Siempre contigo! Rosita Cayupe Minas Gracias por ver el video.